Esta semana en la programación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Resistencias, Memoria y Desaparición Forzada, desde el diálogo y el cine. El viernes 7 de mayo a las 4 pm en Actos con Memoria presentaremos Hacer Visible lo Invisible, la cartografía de la desaparición forzada en Colombia y el trabajo transmitido que se presentará en la página web del colectivo desapariciónforzada.com. El sábado 8 de mayo a las 11 am en Filmemoria transmitiremos el foro Sudáfrica, Resistencias en la Nación del Arcoíris, en el marco de Muica, cuarta muestra itinerante de cine africano 2021. Y durante los viernes, sábados y domingos de mayo estarán disponibles las películas No en mi barrio y como agua, que podrán ver en bonet.com. Ayer realizamos el homenaje a Alfredo Molano Bravo, un recorrido por su trabajo periodístico y literario, su legado y sus aportes a la verdad. En la fecha es su natalicio, pueden verlo en el canal de YouTube Víctimas Bogotá. Todas nuestras actividades serán transmitidas a través de las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. ¡Gracias!